Música 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 Trato de pensar Caras que no son de nadie Intentas olvidarlo Para sobrevivir La soledad te acompaña Y a cada instante Va adelante, va adelante Con el alma Va perdida Porque sabe Que no hay nadie Que nadie le quiso la vida Va adelante, va adelante Para atrás Nunca mira Porque sabe Que no hay nadie Va curando sus heridos Va adelante, va adelante Con el alma Va perdida Porque sabe Que no hay nadie Que nadie le quiso la vida Que no hay nadie Que no hay nadie Bueno, para adelante Al son de la calle Muchísimas gracias 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 Música Música